Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de LinPow, bienvenidos a un nuevo vídeo Primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch, bienvenidos a Green Valor Como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas, un juego que nos ha llegado hoy a la iShop Lo tenéis a un precio de 12,99€ por si os interesa Vamos a ver, opciones, está de la opción española, eso está bien Y bueno, modo de aracnofobia, pero, pero what? Al habilitarse reemplaza a los enemigos con aspecto de araña con diseños alternativos Ah, por si tienes aracnofobia efectivamente, vale Estamos hablando de un hack and slash, vamos a ver la nueva partida Y, vale, a ver que nos ofrecemos a llevar a un tío A menzar viaje Y a ver que tal este hack and slash, a ver si puede estar divertidillo Yo que sé Los hack and slash siempre son juegos que yo creo que se adaptan a la portátil De puta madre, ¿no? Bueno, sabéis que tenéis los de My Cry, que de hecho llegó el 3, una edición especial hace poco A ver, este va a ser en 2D Investiga archivos olvidados, New Quest Vale, con el stick izquierdo corremos, andamos, lo que sea Perfecto, vale Que sí, que sí Estos son checkpoint o algo Sí Ah, no, son, vale, son notificaciones de tutorial Con el B saltamos Una animación un tanto ortopédica, pero bueno, con el B saltamos Yuhuuu A ver, ¿qué más? Con el B presionado saltamos más alto Perfecto Ok Con el A corremos Ah, con el dash hacemos un dash Vale, 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 el dash me mola No te lo voy a negar Que el dash me mola Perfecto Recoger el botín Vale Si lo tengo pulsado lo hace más No, no lo hace más Vale Presión B de nuevo Ah, doble salto Perfecto Vale Aquí hay algo Perfecto Seguimos por aquí ¿Qué pone? Con el I atacamos, eh A ver un momento Que yo creo que se puede subir Ya me imaginaba ya Con el I atacamos, eh Vale Vale Está aquí el colega este Vale Afeires barragos Ah, nos ha dejado botín, eh A ver, vale Fragmentos de alma Espérate El daros a un chester Vale Perfecto Más fragmentos de alma A ver por aquí ¿Qué más? Me tendré presionado para seguir atacando Ah, vale Vale, vale Vale Vale, lo puedes tener pulsado Y ya va atacando ya sola El sol Nos hemos cogido un tío Vale Aquí hay una entrada secreta Ok Bueno, no sería tan secreta Cuando era necesaria, ¿no? Vale Vale Ah, pues está graciosa, ¿no? Me imagino que esto habrá sido El tutorial, ¿no? Y ahora ya nos Soltarán un poco a nuestro A nuestro rollo A ver Bueno, aquí tenemos Seguimos, estoy viendo indicaciones Lesionada justo antes De con un enemigo de ataque Para rodar Vale Perfecto Ahí Nunca me acuerdo ¿Qué más? Al rodar Serás invencible Elegir un momento preciso Para esquivar Es importante O sea, ese momento no Es más como Aquí, ¿no? Sí Es facilillo, ¿eh? Por lo menos por ahora, obviamente Me imagino que En algún momento Llegarán enemigos de otro tipo Que serán un poquillo más difíciles A ver, ¿qué más? Pulsa repetidamente B Para dar un pequeño salto Rápidamente Vale Ah, vale Vale Pequenito salto Para no pincharnos Ni arriba ni abajo Ok Voy por arriba Ok Perfecto Vale Aquí hay algo Inspeccionar Vale Misión completada Investigar los archivos olvidados Jo, pues podría haber mirado algo Si se va a meter No sé No Me va a salir un boss Me va a salir un boss Vale Deslayer Ahora me queda un cuarto de vida Lo tonto Vale Me queda un cuarto de vida Ah, muy facilito Hostia, muy facilito Me ha quitado la mitad de mi vida Me ha quitado la mitad de mi vida Ah Ah, que él tenía dos barras, ¿eh? Muy facilito Me ha quitado la mitad de la vida De una hostia Madre mía Espera, espera, espera Se está haciendo la fuerza universal Vale, vale Es que hace uno Un poco ¿Y te mueres? No, me va a dar Me va a dar Me va a dar Me dio Me mató Te mata de dos hostias Interesante Te mata de dos leches Es facilito ¿Os acordáis de ese momento En el que he dicho es facilito? Vale Hay que estar atento Cuando hace el ataque de área Ah, me tenía que matar O algo A lo mejor me tenía que matar Por eso no le llegaba A bajar la vida del todo, ¿no? Imagino que me tenía que matar Green Valor Sí Este parece que es el inicio del juego The Lost Kingdom The Lost Kingdom of Valeris Consumed by its own ambitions And its people Turned into monstrosities Sealed off And separated From the outside world It was forgotten Forgotten for generations But then Purse abominations Began appearing Outside its borders On royal orders Numerous scouts Were dispatched To investigate The cause And among them A warrior With a mission To discover The fate Of the Lost King of Valeris King Valer Under whose rule The land was lost Most of the scouts Found their demise At the hands Of the roaming monstrosities The rest Vanished without a trace And their fates Remain unknown Bueno Nos hacen una Pequeña historia Introductoria De lo que va a ser El juego Está hecho mierda El colega Vale Ya tenemos otra vez Control de él Y es por aquí ¿No? Bueno Ahí tenemos una puerta Cerrada Cal y canto Bueno Fragmento requerido Esto parece como El main menu ¿No? Recoge el fragmento Vale Pues vamos a Donde hemos visto Que había Un fragmento requerido Ahí Para el fragmento Vale Y esto nos lleva ya A un mundo parece Las animaciones Son un poco Oye Pero no estamos En el mismo sitio Estamos en el mismo sitio Vale Soy Sonic Dead Pero No miro a entender Hemos puesto el fragmento Aquí Es como que hay que poner Más Una nota sobre un cuerpo Hemos encontrado el camino Hacia Bright Wall Pero la ruta está llena De monstruos De ambulantes Nuestra unidad está siendo acechada Por algo Y hemos sufrido muchas bajas Solicito refuerzos Encuentro el escuadrón desaparecido El escuadrón suicida Nunca mejor dicho Vale Te va poniendo como eso Me imagino que es como el mapa ¿No? Y aquí ya Personaje Inventario Mira tenemos resistencia Nivel 1 Subiendo a nivel y tal Vale Vale Armas Tal Joyas Misiones Y mapa Correcto Y opciones Vale No No me lo puedo creer Vale Para recuperar vida No está muy claro Vale Aquí que ponen Es que le van a ir al correr Hacia ellas Y saltar Sigue corriendo Vale Vale, vale, vale Sin más Ok ¿Esto qué es? Descansar Esto nos recupera la vida ¿No? Pero eso para el siguiente nivel Vale Esto es como Esto es como Dark Souls Vale No podemos subir de nivel No tenemos suficientes almas aún Hostia Me las tiran Hay uno que las tira Cuidado con el que las tira Oye Cabrón Vale Lo mismo ahora Me lo pone abajo ¿No? Es lo que me va poniendo abajo ¿No? Me puedo descansar Vale 232 Me lo va poniendo Tío que se respawnea He subido en el mejor momento En el mejor momento en el que podía subir Ahí es cuando subí yo Este sucedáneo extraño En 2D de Dark Souls Pues bueno Tiene su cosa Me voy a quedar sin Me cago en Va Subimos por aquí Ahí Tiene 4D Vale Por ahí abajo ¿Se podía ir? Parece que sí Voy a echar un colega Y tenemos 3 ¡Hostia! ¡Felicidad! Vale Estamos cerca de subir de nivel Lo cual Pues Está bastante bien Se nos panean Cuando descanso Si no descanso No Cuando descansa Que recupera la vida Entonces vuelven a ser ahí Los enemigos Que ya Hubieses derrotado Que también es Lo típico Joder No me he dado cuenta Y aquí dan vida Los cabrones Vale 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 Aquí puedo descansar Pero es que Justo aún no tengo Justo aún me falta algo Para subir de nivel Tío Ojo Ojo Mierda Tenía que haber descansado Tenía que haber descansado Por eso estaba ahí Ember Mage Dice Ember Tu puta madre Cago en la hostia Vale Nunca vayas de la cabeza Por un enemigo Carlos Si es que dan Vale A ver Vale En realidad es facilito Lo que pasa es que Como hemos empezado ya mal No la veo Oye Oye Como me ha dado 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 tú Tomad por culo Anda Pensaba que me había esquivado Vale Puedo subir de nivel Perfecto Victory Muy bien Y si me deja volver atrás Vale Esto tiramos Tengo que verlo así Hasta que me vaya a descansar A un sirio Abre la puerta Ahí Vale Puerta abierta Está bien Porque me indica Donde está Vale Y vamos rápido Al banco Y de paso De curarnos Pues subimos de nivel Lo que pasa es que Se van a restaurar Los enemigos Que hubiésemos hecho Pero vale Level up Vale ¿Cuánto tenemos? 500 Pues Aumenta la vida máxima Aumenta el daño Vale Así Ah pues está gracioso el juego Me está molando Este Dark Souls 2 De indie No está mal Lo vamos a dejar por aquí Chavales No Bueno Para quien nos pueda llegar A interesar este tipo de juegos Un hack and slash Con claros tindes Y claras reminiscencias A Dark Souls Pero en 2D Hay mejores opciones Es cierto El mundillo indio Está plagado de estos juegos Se me ocurre ahora mismo Es Alan Santuari Así de memoria Pero bueno Es una opción interesante Está a 12,99 euros Y en una regajilla Seguro que incluso Se queda bastante más Detractivo de precio Así es que nada Venga nos vemos por aquí Chavales Hasta el siguiente vídeo